No quiero perder tiempo para hablarte mi amor Te las canto directo, yeah yeah Porque así soy yo, yo Soy la que te desespera, negra como la pantera Yo mando en la carretera, no estoy pa' cuando tú quieras Y ahora vive buscándome, porque soy quien te lo hace bien Y tú sigues rogándome, te la pasaste tiendome Y yo no quiero La, 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 la De amor no muero La, 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 la Y yo no quiero La, 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 la De amor no muero Soy la que te desespera, negra como la pantera Yo mando en la carretera No estoy pa' cuando tú quieras Y ahora vive buscándome, porque soy quien te lo hace bien Y tú sigues rogándome, te la pasaste tiendome Y yo no quiero La, 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 la De amor no muero La, 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 la Y yo no quiero La, 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 la De amor no muero Que me digas que me amas También que amas Me cajas en mi cama No ser solo quien te mata las ganas No ser tu amor de noche También ser por la mañana Que estés dispuesto a dármelo todo Mejor es en equipo que solo Y ahora vive buscándome Porque soy quien te lo hace bien Y tú sigues rogándome De la pasaste tiendome Y yo no quiero La, 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 la De amor no muero La, 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 la Y yo no quiero De amor no muero La, 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 la Y yo no quiero